¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 efecto en ningún caso si obviamente si ustedes quieren tener mayor daño aquí ustedes pueden incrementar de daño mágico y puntería así con el trabajo es el básico de habilidad básica digo pasiva de modo obelisco de sabio que esto sirve para poder incrementar aún más su daño por ataque mágico se en el caso del global yo creo que la primera unidad que va a salir al lanzamiento oficial será lucía que pues lucía también es un día muy buena muy buena muy buena así y algunas que son un poquito distintas y algunos un elemento trueno otras pues tienen mayor diferencia de pisos y obviamente se tiene mayor ataque que qué qué que hay ya que si hay ya pero pues esa tiene la ventaja de menores defensas que hay ya por lo actual a la larga hay se resulta más efectiva que lucía no pues ya es en todos ustedes el querer pues colocar un día desde ese tipo se hace así 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 bueno pues por lo menos me dio las ganas de prestar primera a esa pues porque es una muy buena muy buena sobre todo pues en su combinación de habilidades que es bastante interesante y bien amigos por fin vamos a presentar cómo serán las técnicas de sonidas en nivel 91 pero antes vamos a ver qué es lo que obtiene son días al y le va a ser los tres ellos al máximo primero para el sello de la envidia al máximo pues se lleva más 400 puntos de vida más 10 de ataques físico y mágico y más 2 de agilidad cuando este sello este máximo va a dar una adicional de más 60 puntos de 60 de puntos de vida más 30 de ataque mágico más 45 de destreza así haciendo pues que con esto pues para dar como mayor poder a los enemigos y este pues que obviamente le ve su daño genera contra los enemigos el sello de la pereza al máximo eleva más 55 puntos de defensas la defensa física como mágica más de ese crítico más 5% de puntería y la habilidad que cambia es la habilidad que va en su trabajo encantado obelisco de sabio la cual incrementa un ataque mágico y puntería sí lo cual hace al real en unos puntos de vida adicionales sí ahora pues pues este elevado máximo le da máximo ataque de más 12% de ataque mágico y más 5% de puntería cuando se cambia gracias al sello de los elevado al máximo el mismo 5% de puntería permanece igual lo único que hace es cambiar el ataque mágico lo lleva a 30% más de ataque mágico y más 10% adicional de puntos de vida y para el sello de la lujuria al máximo incrementa más 25 puntos de vida más 30 de destreza más 2 de agilidad y más 15% de evasión la habilidad líder la habilidad líder vieja era darle a todas las unidades de luz ataque mágico más 50 por ciento y puntos de vida más 20% ahora como pues cambio si el sello del consejo de la lujuria elevado al máximo lo que hace es darle un pues lo que hace es cambiarlo totalmente lo cambio totalmente dándole a las unidades de luz todos ataques más 30% ataque mágico más 20% y puntos de vida más 20% esa área es sobre todo más que es efectiva más que todo es con un ataque mágico como por ejemplo neika y margarita también que son unidades que tienen ataque mágico más que físico pero pues también funciona con otro tipo de unidad como la arte y fin cuál es la otra explica sign clove pero pues es más efectiva con unidades de ataque mágico y los amigos por último les voy a presentar la unidad de elevada a nivel 91 al máximo si ahora después se logra hacer con el programa ya que es con debe pues hoy ya estaba asombrada este se traen como ven ustedes lo ven aquí las habilidades que ya mencionamos antes colocadas yo sugiero más que todo bueno pues el juego sugiere colocar el de el de asesino el pasivo asesino lo cual es incrementar movimiento y salto más uno así pues la unidad tiene mayor movimiento y mayor salto para hacerse en mapas grandes y con relieve más o menos moderados pero si ustedes quieren puede ponerle correja allí que es este de primer tiempo es obviamente cuando los enemigos aumentar sus ataques mágico destreza y velocidad sí y si pues no tiene mayor resistencia pues poner este incrementa puntos de vida y mayor resistencia contra ataques de elemento oscuridad pues haciendo que sus puntos de vida sean bastante grande 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 pero pues el juego recomiendo es que tú pues que tenga mayor desplazamiento sí bueno punto de vida por mi conocimiento está bastante elevado se defensa física 337 tiene una defensa física más o menos buena no se puede decir que sea una de las mejores pero es una más o menos buena ataque mágico 776 yo creo que puede aumentar un poquito más más o menos llegando a los 800 con su talla división si defensa mágica de 405 está buena la defensa mágica sobre todo pues si se decía activa su olía pasiva tp en control pues obviamente reduciría más significativamente el daño mágico recibido desde esa 520 es una buena destreza de una muy muy buena buena destreza no tanto como la de yin o como la de alvea que la de las veas para los 900 pero pese es una buena destreza agilidad 162 está bastante rápida crítico 253 está bajito y suerte 277 que está pues digamos en un propio promedio 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 sí joyas máximas 235 que es lo que carga y joyas iniciales 79 se tiene una buena capacidad de joyas lo cual le permite ejecutar más técnicas y hijos las iniciales de tener una buena cantidad haciendo pues que para utilizar sus técnicas más por dos en el primer turno instalamiento 100% las otras necesitas porcentaje de golpe más 10% debido a su arma también especial que viene con su tabla de verano porcentaje de evasión más 15% joyas obtenidas por ataque normal 51 si fuera crítico más o menos sería 70 por máximo ataque por golpe más 12% tiene más 12% en ataque por golpe de ataque digo que ataque a un objetivo es decir ataque enfocado a un solo objetivo si no ataque de área si por lo cual tiene mayor potencia contra ataques dirigidos a un solo objetivo si pues como decía de las resistencias elementales tiene muy poca resistencia sobre todo a luz que es el 1% luego viene a oscuridad por 2% a treno por 3% a fuego y agua por 4% lo mayor que tiene habiendo con un 6% no tiene mucha resistencia elemental debo decir que se le puede poner un poco unos escudos que puedan permitirle mayor resistencia si se puede pero pues obviamente no tiene mucha resistencia para iniciar la mayor resistencia la cual tiene esta unidad es a petrificación del 53% seguido por silencio del 35% y después por stop de detención tienen un 28% y por último a aturdimiento el 25% de las demás estadísticas pues obviamente pues es fácilmente infligible a todas ellas excepto a las que más dije que tienen un poquito más de resistencia pero sobre todo petrificación ahora bien si le ponemos tablilla especial de verano la cual viene con su cambio de imagen la cual si no me equivoco es esta que está aquí son estadísticas se vuelven así en batalla esto es en medio de batalla lo cual quiere decir que no tiene ninguna modificación por habilidad líder es decir estadísticas durante batallas sin modificación por habilidad líder defensa física 43 esta silla se vuelve una defensa física bastante grande ataque mágico 819 también bastante grande defensa mágica 465 destreza 597 ya casi llegar a los de estresa súper avanzada que son a jayate y yin que están poniendo por los 600 agilidad 162 si es en lo mismo crítico y suerte la misma joyas máximas lo mismo joyas iniciales lo mismo bueno y aquí lo que cambia es que le da una resistencia mágica adicional del 16% ayudando pues obviamente con su habilidad sería habilidad básica de panel de paz la cual hace que incremente su resistencia mágica casi 56 por ciento lo cual es bastante grande sí igual amigos no siendo más probada pues pero se usa el vídeo del día de hoy sinceramente pues a mi parecer esas unidades muy buenas lo que pasa bueno es que como no han salido en el global o por lo menos ahí ya no ha salido en el global si ustedes me la preguntan no sé en el caso de lucía que lucía sería un caso distinto pero pues por lo menos les esté mostrando más o menos lo que pues podría haberse en el global ya un poquito más creo que en enero febrero más o menos que saldrán estas unidades como dominadoras de bolas mágicas si bueno amigos no siendo más por ahora pues espero les haya gustado el vídeo del día de hoy si les gustó pues dejar su like suscribirse al canal para más vídeos también seguirme en las redes sociales de facebook y twitter y ahí les estoy dejando el link del grupo de facebook para los que se quieran unir y para los que ya están suscritos activar la campana para que youtube les avise cuando yo suba nuevos vídeos los demás amigos nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima adiós ¡Suscríbete!